El Congreso no es cuartel, el Congreso no es cuartel, fuera ejército de él. El Congreso no es cuartel, fuera ejército de él. El Congreso no es cuartel, fuera ejército de él. Es por eso, compañeras y compañeros diputados, vecinos de las coronas afectadas, que los invitamos a sumarnos el día de mañana, junto con el jefe delegacional de esta demarcación, Benustiano Carranza, Manuel Ballesteros, vamos a interponer una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque esta es una violación flagrante a los vecinos, habitantes de esta demarcación. Nadie pidió este cerco militar y que de manera arbitraria, para proteger a Peña Nieto, lo mandaron a poner. Es por eso que pedimos que el Congreso de la Unión no es cuartel y queremos al ejército, fuera ejército de él. El Congreso no es cuartel, fuera ejército de él. Queremos que se retire la policía federal preventiva. Queremos que retiren inmediatamente este cerco, que liberen a las más de 60 mil personas que están prácticamente encerradas en sus domicilios porque no pueden transitar. Queremos que inmediatamente retiren los más de 10 kilómetros de vallas. Fuera, fuera la policía federal del Congreso de la Unión. Para precisarles a nuestros amigos, vecinos y los amigos de los medios, este cerco policiaco a San Lázaro es un exceso. Porque ni en otros momentos que el país y la propia capital de la República vivía momentos muy tensos, vimos esto. Expresamos nuestra preocupación y nuestro rechazo al estado de sitio de la Cámara, insisto porque no afecta solo a legisladores, a trabajadores del Congreso. Afecta a los ciudadanos que habitan estas colonias. Y pareciera ser que este es un preludio de cuál será la actitud del nuevo gobierno federal. Por eso, desde hoy, vamos a levantar la voz en todas las instancias que sea necesario para evitar los abusos y los excesos. Lo dijimos hace unos días. Las propias medidas en las reformas a la ley orgánica de la administración pública, a eso apuntaban. Y pareciera ser que estos momentos nos dan la razón. Por eso, el rechazo absoluto al estado de sitio y a estas excesivas medidas de seguridad. Las diputadas y los diputados del PRD vamos a estar atentas y atentos a que no se sigan atropellando los derechos de los vecinos, los ciudadanos en general de estas colonias. Y además, mañana, como ya lo dijo el diputado Julio César, vamos a acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque esta es una clara violación a un derecho constitucional a libre tránsito. Muchas gracias.